Gloria Trevi está en tremendo escándalo, y es que durante uno de sus conciertos, pensó que sería una grandísima idea escupirlo a todo su público. Sí, así es, la irreverente Gloria Trevi lo volvió a hacer. Todo esto sucedió cuando se encontraba cantando su famosísima canción, Doctor Psiquiatra. Y cuando estuvo en una pausa, se le antojó tomar un poquito de agua, para luego dirigirse a su público y bañarlos en el líquido. Y a pesar de que algunos de sus fans de Hueso Colorado se lo celebraron, hubo otros asistentes que no les gustó para nada esta acción de la cantante, que consideraron que Gloria Trevi había hecho una falta de respeto a todo su público. Y cambiando de tema, pero relacionado con Gloria, se trató de nada más y nada menos que Sergio Andrade, que fue hospitalizado de emergencia. Esto se debió a que el ex-manager de Gloria Trevi tenía unos dolores muy fuertes en su vientre, que resultó ser una pancreatitis muy aguda. Toda esta información se sabe gracias a que un auxiliar de enfermería contó mucho de lo que se había visto dentro del hospital. Agregando que este no sería el único malestar de Sergio Andrade, ya que también estaba sufriendo una enfermedad muy fuerte en sus pulmones, lo cual le podría generar visitas muy continuas hacia su médico. Y a pesar de que en el hospital lograron aliviar su dolor, él exigió ser dado de alta y no continuar con sus estudios, por más que sus médicos le pidieron que aún continuara dentro del hospital para estar bajo observación. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con los likes, compartiendo, comentando, y sobre todo suscribiéndose que yo los estaré leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!